Realmente, bueno, hicimos el sorteo en oportunidad de la final de primera división que disputase en Atlético de Pujato y 9 de julio el domingo pasado en cancha de Atlético de Pujato. Bueno, en ese sorteo se extrajeron las tres entradas con los hinchas que fueron a la cancha y llenaron los cupones. Entonces, cada uno de ellos que fueron sorteados se hicieron acreedores a una moto, que fue el primer premio, un aire acondicionado y un televisor Smart. Realmente hemos tenido muy buena respuesta del público y con esto la Liga, y fundamentalmente cuando digo Liga, digo todos los clubes de la Liga, están agradeciendo a las personas hinchas y todos que vayan a ver los partidos que contribuyan con su entrada al desarrollo de los espectáculos y al sostenimiento que necesitan los clubes. Bueno, esperamos que ellos, los que han sido espectadores de esta final, lo hayan pasado bien, que hayan, de acuerdo a sus expectativas, hayan tenido un buen espectáculo, los que son hinchas, los que no lo son, los que ganaron, los que perdieron, en fin. Para todos ellos y para la gente que beneficia a las instituciones y por su parte a la Liga, nosotros y con el aval, por supuesto, de los clubes, les hemos entregado, cosa que también hicimos a mitad de año en la primera parte del torneo nuestro, la entrega de moto, aire acondicionado y televisor. El ganador del aire acondicionado de 3.200 es el señor Víctor Ciabatti de la localidad de Arequito. El premio del Esmar de 49 pulgadas es la señora Natalia Suchetti de la localidad de Los Molinos y el ganador de la motocorba en 125 es Martín Duero de la localidad también de Arequito. ¿Está, bueno, finalizó este sorteo y ya comienza el año próximo con un nuevo sorteo, nuevos premios o finaliza acá el ciclo? Este ciclo finaliza, primer sorteo a mitad de año, segundo sorteo a fin de año. En el ciclo que viene esperemos tener más. Eso ya es decisión de más de los clubes, pero se va a proponer y veremos qué podemos sortear, cómo está la situación para ver qué se puede ir mejorando.